En el marco de las fiestas de Guayaquil, en cambio, se inauguró Safari Park, que es una nueva zona de entretenimiento en la que se divertirán grandes y pequeños también. Los juegos mecánicos cuentan con todas las seguridades y Nelly Aguiar precisamente se encuentra desde el lugar turístico y nos tiene más detalles. Adelante con Nelly. Y los guayaquileños ya cuentan con un nuevo punto turístico en nuestra ciudad, María Antonieta. Nos encontramos en Safari Park. Pues acá vemos alrededor de varios juegos de diversiones. Los niños van a poder acudir acá, pero para tener mayores detalles vamos a conversar con María Gracia Rosemena, quien nos va a contar de qué se trata este Safari Park. ¿Cómo estás, María Gracia? ¿Cómo estás? Bueno, Safari Park es una idea que nació para poder tener más ambiente de entretenimiento en familia. Acá pueden venir grandes y chicos, adolescentes, acompañados de niños. O sea, tenemos entretenimiento para todos. Por este mes de julio, cuéntanos el costo de las entradas. Cada atracción cuesta dos dólares. Tenemos cuatro atracciones. También tenemos unos juegos pequeños para niños. Eso cuestan 50 centavos cada uno. Los juegos están bajo toda la seguridad del caso. Claro, y completamente probados. Trajimos técnicos especialistas para poder hacer el equipamiento de todos los juegos y ya capacitamos a nuestro personal y con todas las seguridades del caso. Niños, ¿desde qué edad? Bueno, la restricción de edad no es tanto, sino la restricción de altura. Para los juegos más grandes, que es el Sky Tower, que tiene 12 metros de alto, los niños deben de medir un metro diez. Y para la montaña rusa, aventura, hasta un metro. María Gracia, ¿alrededor de cuántos juegos hay? Son cuatro juegos grandes, mecánicos, y tenemos seis juegos de los pequeños para los niños. Bueno, definitivamente esta iniciativa va a llamar mucho la atención a los guayaquileños. Sí, definitivamente. Ya ayer inauguramos y hemos tenido una gran acogida. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Los horarios? Estamos abiertos de lunes a sábado de 10 a 10 y los domingos de 10 a 8 de la noche. Muchísimas gracias. María Antonieta, ya saben el horario, ya lo dijo María Gracia. Esta es una nueva alternativa para que las personas vengan y se recreen, se diviertan, sobre todo los papitos con sus hijos y aprovechen las fiestas de Guayaquil.